Luego de la polémica generada por el video que rodó en las redes sociales, por el baile que tuvo Rubén el Rey con Yasmín. Le consultamos a otro ícono de la música, como lo es la cantante Silvana Ibarra, para saber su opinión de cómo vio todo este escándalo y cuál hubiese sido su postura en una situación similar. El ojo con el que lo mires, ¿no? Yasmín es mi amiga, es una buena mujer, yo la quiero muchísimo, la verdad, y yo creo que se malinterpretó eso que estaban, esa joda en la que estaban en ese rato. ¿Se pudo ver el video? Yo vi el video, sí, yo, bueno, el otro chico sí se pasó un poquito. Rubén, te pasaste un poquito, Rubén, te pasaste un poquito. ¿Cómo lo tomaría Silvana en una situación similar? ¿Qué te digo? Estuvo mal que lo publiquen. Eso, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Hay que ver el antes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaban? Yo creo que estaban divirtiéndose, sanamente, sanamente. Silvana, ¿qué hubiese dicho? ¿Qué hubiese hecho ante toda esta situación, este problema? Yo creo que nada, yo creo que nada. ¿Hablar directamente con la persona y ya? Sí, no, no, no. No, yo creo que nada, si se trata de un amigo, como Rubén el Rey también, que yo lo conozco, no, no pasa nada. Para Teleamazonas, Paul Lemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!